Saludos, queridos compatriotas por España. Un abrazo hasta tu cabina, querido Toño. Soy Fernanda Valencia con una nueva dosis de morfina cinematográfica. Aunque evidentemente el diálogo que enciende el director mexicano Michel Franco con su más reciente película Nuevo Orden es necesario, su discurso se queda desafortunadamente superficial y habla, en mi opinión, desde un punto de vista unilateral. Inspirado en las numerosas y distintas protestas alrededor del mundo, por ejemplo las manifestaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos, los chalecos amarillos en Francia, las protestas en Chile y la creciente división ideológica dentro del mismo México, el director revienta el debate para mostrarnos lo que él prevé serían las terribles consecuencias que sufriría nuestro país si la clase más desfavorecida, harta de ser oprimida, se levantar en armas en contra de la clase rica y poderosa. Nuevo Orden, tal como hace Joker, otorga a la clase más desfavorecida una serie de calificativos que carecen de matices y se posan sobre los 60 millones que en nuestro país pertenecen a dicha parte de la población, mostrándolos como una especie de zombies violentos y vengativos que recuerdan al discurso del expresidente Trump que criminalizaba a todos los mexicanos emigrados a los Estados Unidos. La escena del asalto en sí maneja el suspense de una manera bastante efectiva y da paso a un caos absoluto, el cual desemboca en un terror que desde luego hace a uno estremecerse en su asiento. Pero, ¿qué discurso plantea? ¿Qué mensaje intenta comunicar Michel Franco? ¿Cuál es su objetivo? Si su intención es puramente la de impactar, entonces desde luego se merece una palmada en la espalda. Pero el director también pretende provocar un debate. Uno que se entiende propone que la rabia de los pobres es una creciente amenaza para el status quo de los más ricos y poderosos. Y para esto se basa en tres cosas verdaderas. En que la desigualdad entre ambos es cada vez mayor. Que, en efecto, la rabia se ha intensificado. Y que el miedo de los que gozan de privilegios también ha aumentado. Esta lucha entre rabia y pavor lleva al director a visualizar esta distopía que arrasa con las calles de la capital mexicana. Michel Franco propone una tesis en la cual parece que la única solución a la situación desoladora de nuestro país es el caos absoluto, la destrucción total. Pero entonces, en la película, su lucha de clases ahí se queda. Nuevo orden pasa por encima de dicho debate y avanza hacia otro, el de la militarización del país. Nos muestra esto cuando los militares se aprovechan de la insurrección social para dar un golpe y secuestrar al país. Un tema que queda claro desafortunadamente ilustra la realidad, llevada al extremo, de lo que está sucediendo en México. Creo que la película sí hace un trabajo interesante en motivar un debate tan necesario y en sacar a la luz el racismo y discriminación que se viven en México. Pero de nuevo, es un tema que se tiene que tratar con mucho cuidado por su complejidad y creo que debe verse también desde el punto de vista de los desfavorecidos para lograr una conversación que abarque un todo. Si solo se ve desde el punto de vista de los privilegiados, corremos el riesgo de caer en el error que durante siglos ha cometido un país como Estados Unidos. Es una película extremadamente peligrosa en manos de grupos de la extrema derecha mexicana. Aunque confío en que el paradigma ha comenzado a cambiar, amigos, y que poco a poco se encontrarán más voces que logren empatizar de verdad con la dolorosa herida de la ruptura racial. Sin poner etiquetas o nombres a un bando o al otro y dividir más. Los invito a que si ven nuevo orden, no se queden en lo puramente anecdótico. Que intenten ver más allá y reflexionar para poder tener conversaciones constructivas. Y por favor háganme llegar sus comentarios. Pueden ver nuevo orden ahora en las múltiples salas de cine en España. Muchas gracias queridos por escuchar una dosis más de Morfina Cinematográfica. Los invito a que se suscriban al canal de Cápsulas de Morfina en YouTube, en donde estaré subiendo más recomendaciones ahora por vídeo. Para las últimas noticias del programa y más información sobre los próximos sorteos de las suscripciones mensuales a Filmin, sigan a Cápsulas de Morfina por Telegram. Gracias a mis amigas de Cat Design por diseñar la imagen de estas cápsulas. Pueden encontrarlas en Instagram como arroba catdesignmx. Muchas gracias a ti Toño por tu gran apoyo. Y a todos ustedes por hacer que este proyecto vaya creciendo cada vez más. Soy Fernanda Valencia, me pueden encontrar en Instagram como arroba fda valencia. Nos escuchamos la próxima semana para invitarlos a que sigan viendo historias de calidad. Gracias. Gracias.